Asambleas Generales Extraordinarias de IFMSA Perú, en este caso el organizador recibe 15, el participante 5 y como también se hace un call para observers, estos observers también reciben 5 puntos. En ambos casos, ya sea la Asamblea General Ordinaria o la Extraordinaria, el certificado lo otorga IFMSA Perú. En el caso de una Asamblea Nacional, de otra NMO que pertenezca a IFMSA, de repente, no sé, ustedes están haciendo un intercambio en México y coincide justo con una fecha de una Asamblea Nacional de México y los invitan a ustedes a participar. En este caso, si es que ustedes de repente cumplen con todos los requisitos que les pidan para poder participar de esa Asamblea Nacional, les estarían otorgando al final un certificado por esa NMO y contarían esta parte del ítem 3.5 como participante y tendrían 15 puntos por lograr participar en esa Asamblea Nacional de otra NMO. Si, bueno, si se diera el caso que ustedes pudieran organizarla, recibirían 20 puntos y si es que quizá los llaman para que puedan facilitar, también recibirían 15 puntos. Bueno, por obvias razones, al ser de otra NMO, el certificado también lo reciben por parte de la otra NMO. Bueno, el 3.6, que son eventos de capacitación previos a una GA de IFMSA, que bueno, como ya les dije, GA es una General Assembly, que es una, es la Asamblea Internacional Mundial, donde se reúnen, bueno, todas las NMOs de IFMSA. El organizador recibe 25 puntos y el certificado se los otorgaría a IFMSA Perú. Si es que ustedes fueran facilitadores, recibirían 25 puntos y participantes 20. Y bueno, ambos, el certificado se los otorgaría IFMSA Mundial o, bueno, IFMSA Internacional. Aquí tengo unos ejemplos, en realidad, como pueden ver, ese es un certificado de una AGO, donde detalla, ¿no? Donde se desarrolló, bueno, va firmado por el presidente, secretario y el presidente del comité organizador de esa asamblea. El tema, quizá, de la Asamblea General, si en caso, bueno, lo tiene. La fecha en la que se desarrolló y, bueno, el marco, ¿no? Dice, durante la Asamblea General Ordinaria de IFMSA Perú. Y, bueno, el participante, ¿a qué sesiones asistió también? Y, bueno, a la mano derecha tenemos el post de lo que fue la delegación para la Online General Assembly, que también cuenta como puntaje de una GA en general, por más que haya sido online, y a la cual todos pudieron acceder, o sea, todos podían presentarse para poder formar parte de esta delegación y se realizaban entrevistas para ver quién es el que quedaba más apto para poder ir y representar a IFMSA Perú en esta asamblea. Todas estas oportunidades ustedes las pueden conseguir, así es que es por eso que se los otorgo un puntaje también. No es que esté limitado a ciertas personas, entonces los invito a que puedan aplicar y conocer un poco más respecto de esto para que puedan participar. Continuamos con el ítem 3, que en realidad les mencioné que era un poco largo, y tenemos eventos de capacitación previos a una regional meeting de IFMSA. El organizador recibe 20 puntos y el certificado se los otorga IFMSA Perú. El facilitador recibe 20 puntos y el participante 15. Bueno, ambos en realidad reciben el certificado por parte de IFMSA Mundial. En los casos del 3.8, que son los eventos de capacitación previos a una AGO de IFMSA Perú, que les mencioné que era la Asamblea General Ordinaria, el organizador recibe 15 puntos, el facilitador igual 15 puntos y el participante 10 puntos. Bueno, al ser una AGO de IFMSA Perú, el certificado lo otorga también IFMSA Perú. En un evento de capacitación previo a una asamblea nacional de otra NMO de IFMSA, como les mencioné, también pueden ir, así como pueden ir a una asamblea de otra NMO, también pueden ir a una pre-asamblea. Entonces, en este caso, los organizadores reciben 15 puntos, los facilitadores también 15 puntos y los participantes 10 puntos. Bueno, al ser de otra NMO, el certificado que ustedes reciban va a ser también de la otra NMO. Y bueno, por último tenemos a los Regional Training, los SRTs. El último se realizó en la ciudad de Trujillo, acá en Perú. Y bueno, el organizador recibe 25 puntos y recibe el certificado por parte de IFMSA Perú. Y bueno, tanto el facilitador como el participante reciben 20 puntos y el certificado es dado por IFMSA Mundial. Aquí, bueno, tengo dos flyers de lo que son una pre-ago, que es una pre-asamblea general ordinaria de IFMSA Perú, que como pueden ver, se realiza en múltiples cursos, no necesariamente tiene que ser algo netamente de IFMSA. Y también está el flyer del Superior Training, acá a mano izquierda, que como les mencioné, bueno, el último se realizó en Trujillo, Perú, en el 2020. Bueno, este ítem va a estar a cargo de Frank. Ok. Amigo, ¿proyecta la pantalla o lo hago yo? No, yo te la proyecto, no hay problema. Ok. Entonces, bueno chicos, vamos a hablar acerca del punto 4, el ítem 4, actividades de IFMSA. El 4.1 refiere a actividades de los miembros del Consejo Directivo y directores de la División de Soporte de IFMSA Perú. Como ustedes pueden ver, esto ha cambiado referente al reglamento anterior, donde tan solo se podían realizar actividades a nivel nacional por parte de los oficiales de los comités permanentes, ¿no? En cambio, ahora todo el CD y los directores de la División de Soporte pueden hacer actividades con puntaje. Ahora también se ha agregado una opción de ponente facilitador que te da unos 10 puntos. Antes solo se tenía la calidad de participante, si es que obviamente participabas de una actividad, organizador, si es que organizabas la actividad, y ahora, bueno, si es que la facilitas o eres ponente de esta, pues tienes el puntaje por ponente facilitador de 10 puntos. Bueno, esto es certificado por IFMSA Perú, claramente, porque ellos son quienes realizan la actividad. El ítem 4.2 se refiere a actividades de los comités permanentes de otras NMOs de IFMSA. ¿Qué quiere decir? Si es que ustedes salen del país, se van, por ejemplo, de intercambio a México, a MEF, y ustedes participan de una actividad de esos comités permanentes, pues ustedes pueden recibir 5 puntos si han participado, si han sido ponentes facilitadores 10 puntos, y si han sido organizadores 15 puntos. Obviamente, siempre certificándolo con el compromante que te va a dar la otra NMO. En cuanto al ítem 4.3, actividades de comité ejecutivo, locales relacionadas a IFMSA, comités permanentes locales, y divisiones de soporte locales de IFMSA Perú. Ya, ¿esto se refiere a qué? A que ahora, dentro de SUALE, por ejemplo, SOSEMUR, puede realizar su presidente, su director de soporte de nuevas tecnologías, sus LEOS, LORA, LOME, todos los que forman parte de esta junta directiva, o consejo directivo, pueden hacer actividades, y si es que ustedes participan de esto, les pueden dar 5 puntos, si es que son ponentes o facilitadores les dan 10 puntos, y si es que son organizadores les dan 15 puntos. En este caso, ustedes, si llegan a aprobar su post-test, con todos los requisitos que les ha dado ELISA, las ELISA, ustedes obtendrían su puntaje por 5 puntos para intercambio, Brian y yo obtendríamos 10 puntos por ser ponentes en esta actividad, y, bueno, las organizadoras obtendrían 15 puntos. Y esto lo avala el LEO, ¿no? En su universidad, lo que se haga dentro de su universidad. Pasa, por favor, Brian. Ok, ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? Acá tenemos, a la mano derecha, una actividad, por decirlo así, una actividad que se realizó el 30, el 30, si mal no recuerdo, que fue en el evento de la región sur. Así que ese es un ejemplo de las actividades que pueden realizar ustedes a nivel nacional. Pasa, por favor, Brian. 4.4. Hablamos de los workshops internacionales de Capacity Building de IFMCA, y el 4.5 hablamos de los workshops nacionales de Capacity Building de IFMCA. ¿Por qué los nombro de manera junta? Porque se relaciona bastante. Por ejemplo, a nivel internacional, un workshop de Capacity Building podría ser el llamado SCORP Camp. El SCORP Camp, a nivel internacional, es, pues, un evento donde se reúnen los miembros de SCORP de ciertas regiones para, pues, tocar temas de este comité, ¿no? Este es un evento internacional, y si es que tú eres participante de este, te dan 15 puntos. Si es que lo facilitas, te dan 20. O sea, que haces una sesión, o sea, tú mismo la dictas. Si eres autor de este workshop, te dan 25. Si eres organizador, también te dan 25. ¿Cómo autor? O sea, ustedes podrían crear un workshop con los requisitos, obviamente, que les piden para poder hacerlo. Y si ustedes lo crean, pues, serían autores y podrían tener sus 25 puntos por serlo, ¿no? En cuanto a los nacionales, ya acá es algo más, bueno, más cercano a ustedes, tal vez, con los nombres. Un workshop nacional de Capacity Building es los Camps, el SCORP Camp, el SCORP Camp, el SCORP Camp, el SCORP Orang Getaway, el SCORP Me Way, el SCORP Meeting, etc. O sea, todos esos entran acá. Y otros workshops que se puedan crear. Si es que ustedes participan, le dan 10. Si es que se facilitan, le dan 15. Si es que son autores, le dan 20. Y si es que son organizadores, le dan 20 puntos también. Y todo lo certifica IFM en Perú. El ítem 4.6 menciona que te dan puntaje por nunca haber realizado un intercambio por SCOPE o SCORP. Ya, esto se avala mediante tu carta aval de Leo. ¿No? ¿Y a qué se refieren? Si es que tú nunca te has hecho un intercambio. O sea, no has completado el proceso. O sea, ya has salido del país y tal. Si nunca lo has hecho, te dan 20 puntos. ¿Por qué lo menciono así? Porque, por ejemplo, algunos chicos me dicen, yo obtuve una plaza en el periodo pasado y pues me dieron mi puntaje por nunca haber realizado un intercambio, pero por el coronavirus se canceló. No pude hacer mi intercambio y estoy postulando de nuevo. Así que, este puntaje lo pierdo. No, lo tendrías nuevamente. ¿Ok? En caso tú hubieras ido ya del país, hubieras hecho su intercambio, hubieras regresado, ahí sí, lo perderías. ¿Ok? 4.7 versión host multiplicable por cada incoming. Hay varias nuevas funciones que se han aumentado al host y, pues, si es que logras cumplir este mes con esa función, pues te dan 70 puntos, ¿no? Todo esto lo certifica NeoIn si es que trabajas para el comité de Scope o el Nores si es que trabajas... Perdón, NeoIn para el comité de Scope o Nores para el comité de Scope. ¿Ok? Este puntaje es multiplicable por cada persona que tú hospedes. A versión contact también. Si es que tú haces contact de varias personas, también el puntaje se multiplica. 45 por 1, 90 por 2 y así. También lo certifica NeoIn e Ignore, dependiendo si es el caso. Pasa, por favor, Brian. 4.9 Por haber sido autor de un proyecto de investigación inscrito o que fue inscrito en la data base de Scope si es que tú, pues, tienes tu certificado de haber sido autor de un proyecto. Si es que ha sido un proyecto GAP, pues tienes sus 30 puntos. Si es que ha sido un proyecto de Scope tienes sus 20 puntos. Lo que implica cada uno de estos proyectos pueden preguntarle al, bueno, al ORE de Sosemur para que le pueda dar más detalle porque tienen sus cosas específicas cada uno de estos. Como les digo, esto lo certifica el Nore de IFMS a Perú por haber sido Innerhost. Innerhost es la persona que hospeda a otra en un evento. Un ejemplo claro. Para el Scoracamp de febrero fue el sexto si mal no recuerdo. Habían personas que venían de otras partes del Perú a Lima porque en Lima se iba a realizar el evento. Las personas que venían de otras partes de otras regiones y no tenían dónde quedarse se tenía que buscar un Innerhost para ellos. Un Innerhost que los hospede por lo que dura el evento o por lo que podría hospedar a esa persona y pues ahí se convertiría en un Innerhost. Si es que tú hospedas a ese otro estudiante una noche te dan cinco puntos. Si es que los hospedas dos noches te dan diez y si los hospedas de tres a más noches te dan quince. Y esto lo certifica IFMS a Perú. Otro punto once. Actividades de IFMS a Perú locales. Acá ustedes me dirán pero ya hemos hablado de actividades. Bueno, esto se refiere a los past proyectos a los llamados antes proyectos ahora se llaman actividades y esto las actividades Perú locales las nacionales y las enroladas todo lo tienen que certificar PSD nacional de IFMS a Perú. Ejemplo ya. En cuanto a las locales hay uno que se llamaba proyecto pero ahora actividades Chescom no sé si lo captan. Si es que tú participas en esta actividad te dan diez puntos si es que lo organizas te dan veinte si eres autor de esta actividad te dan veinte puntos. Si es una actividad nacional te dan diez puntos por participar organizar veinticinco y ser autor veinticinco también. Y si es una actividad enrolada como lo es Be Careful si mal no me equivoco si eres participante de esta actividad te dan quince puntos si es que lo organizas te dan treinta y si eres autor te dan treinta. Ok. Pasa por favor Brian. Y bueno ahí pueden ver algunos certificados el de la izquierda es de host ¿no? Por haber sido host tienes un certificado puede ser de la manera que está en la izquierda o puede ser de la manera que está en la derecha que son los certificados actualizados. Si ustedes me preguntan yo he sido host en el 2018 y para ese entonces el puntaje era distinto ¿ahora mi puntaje cambia o se mantiene como era antes? No. Bueno en este caso todos los puntajes se actualizan o sea todos los que hayan sido host o contact en un respectivo momento pues tienen setenta por haber sido host y con el cinco por haber sido contact ¿ok? No no todos los puntajes se actualizan en cuanto a host y contact pasa por favor Brian bueno seguimos con el ítem 4 porque es muy largo 4.14 si eres entrenador o facilitador de IFMSA obviamente certificado pues te dan 20 puntos por serlo te dan 20 puntos ¿no? Bueno estas personas son una parte fundamental de la federación así que pues tienen un puntaje determinado por apoyar en esto 4.5 por haber brindado estos entrenamientos o sesiones de capacity building dentro de IFMSA Perú si eres participante te dan 5 puntos y si eres entrenador o facilitador te dan 10 solo las personas que son entrenadores o facilitadores pueden dictar un entrenamiento o sesión de capacity building así que solo estas personas podrían recibir el puntaje por entrenador o facilitador el de 10 puntos en este en este ítem ¿no? si es que tú eres participante es normal puedes recibir tus 5 puntos pero solo pueden recibir 10 puntos los entrenadores o facilitadores y eso lo certifica TCCD Nacional si es que estas personas estos entrenadores o facilitadores brindan estas sesiones fuera de IFMSA Perú pues tendrían que recibir por participar perdón por dictarlo 15 puntos y si es que se participan en alguno de estos pues 10 ¿no? esto lo certifica IFMSA Mundial o otras NMOs en este caso hay ciertos requisitos para poder dictar fuera de IFMSA Perú creo que el más notable es estar inscrito en el pool de entrenadores ¿no? a nivel internacional así que tenerlo en cuenta o preguntar a su director de soporte de entrenamientos local pasa por favor Brian ahí hay unos ejemplos el de la izquierda menciona a un certificado por SERPRED ¿no? de nuestro amigo Aldair así que bueno si es que ustedes un día deciden aplicar a estos workshops para poder formarse como entrenadores o facilitadores pues que sepan que es una muy linda experiencia además de que van a poder contribuir mucho a lo que es IFMSA en general ¿no? y el lado de la derecha tiene un certificado de participante ¿no? por haber sido participa en este caso del entrenamiento de policy making en la agua de Arequipa ¿no? es un certificado amigo así que esto valdría 5 puntos pasa por favor Brian ya pasando otro ítem tenemos el evento de eventos académicos en ciencias de la salud lo primero en el 5.1 hablamos de los congresos con créditos académicos u horas académicas en este caso todos estos ítems que ven acá tienen o estos eventos tienen que estar relacionados a la salud si no no valen para apuntar o sea no puede ser por ejemplo de ingeniería yo que sé mecatrónica si no tiene nada que ver con salud ¿no? un congreso tiene que contar con créditos académicos o horas académicas como les menciono para que sean válidos y si tú eres participante de uno de estos te dan 15 puntos si es que eres organizador te dan 25 en un curso si es que cuenta con créditos académicos u horas académicas por participar te dan 10 y por organizar te dan 20 por simposios por participar de simposios te dan 10 por organizar un simposio te dan 20 puntos por participar de jornadas te dan 10 por organizar te dan 15 en este caso las jornadas pues pueden ser las JCRC que se realiza SOSIMEP u otras en el 5.5 ya hablamos de otros eventos como foros paneles conferencias seminarios mesas redondas u otros que bueno si es que participas de estos te dan 5 puntos y si eres organizador te dan 10 en este caso si es que eres ponente de alguno de estos pues se te suma 5 puntos más ok por si tienen duda de que yo fui en un congreso y también expuse tal tema o en tal curso yo expuse dicté tal tema pues también pasa por favor Brian acá hay ejemplos el de la izquierda de la mano este bueno en la parte de arriba encuentran un curso de la OPS por ejemplo que tiene horas académicas y pues esto es lo que vale por puntaje al lado derecho encuentran sobre un congreso internacional y pues esto con sus resoluciones abajo que son avaladas y te dan créditos a las académicas pues también vale puntaje ok tengan en cuenta que todos los eventos académicos del ítem 5 o sea del ítem 5 de la tabla de puntajes sobre eventos deben estar enfocados en servicios de la salud como ya les mencioné los ítems del 5.1 y 5.2 cursos y congresos deberán contar con créditos sobre las académicas caso contrario serán considerados en la categoría de otros si no cuenta con eso se le va a hacer valer el puntaje en la categoría de otros y bueno todos los ponentes por criterios todos los puntajes por criterios de organizador participante ponente facilitador en esta tabla son de carácter excluyente o sea si en una actividad normal tú eres organizador y a la vez expones o sea participas como oponente tú no puedes tener ambos puntajes de 10 y de 15 no puedes tendrías que tener solo el de mayor puntaje en este caso sería el de 15 pero hay una excepción a la regla la excepción a la regla es estos eventos del ítem 5 o sea tú sí podrías exponer si es que eres organizador o participante porque 5 puntos extra pero solo en estos ok pasa por favor por ahí bueno ya en el último ítem investigaciones en la salud el 6.1 nos refiere envíos de trabajos de investigación científica en los ítems del 5.1 al 5.5 o sea si en los ítems si en los eventos anteriores tú envías un trabajo un trabajo original o artículo original te dan 20 puntos por un protocolo o proyecto de investigación te dan 15 puntos por caso clínico reporte de casos te dan 10 y si es algún otro te dan 5 como una fotografía médica por ejemplo incluso si es que fuiste expositor de tu trabajo en estos eventos pues tienes 5 puntos más ok 6.2 publicaciones científicas existen en la salud si es que tú has publicado si tú has publicado en este caso un artículo original o revisión pues tienes 30 puntos por un caso clínico reporte de casos te dan 15 puntos por haber publicado una carta del editor te dan 10 por publicar algún otro te dan 5 y si alguna de estas publicaciones está indexada en Medline o Scopus o Web of Science se suma 10 puntos adicionales si es que su publicación es indexada en los 3 igual se los reciben 10 puntos no es por cada uno de estos sino es por cualquiera y no son sumadores y todo esto se avala mediante el URL tanto estos envíos de trabajo son evaluados por el evento académico correspondiente así que Brian pasa por favor a la siguiente y bueno para mencionarles que sus leos en este caso Elisa les va a tener que hacer una carta val si ustedes piden su postulación obviamente cumpliendo los requisitos que ya pueda haber puesto junto a su junta directiva para que puedan postular en este caso en su carta val van a encontrar 4 ítems el ítem 1.4 el 1.5 el 4.3 y el 4.6 tal vez no lo recuerdan pero el ítem 1.4 se refiere a haber sido miembro de junta directiva local o consejo directivo el 1.5 se refiere a haber sido miembro activo en un periodo anual el 4.3 se refiere a no haber hecho intercambio por scope y por scory y el 4.6 a las actividades locales ok así que ustedes van a tener que en su carta val o bueno sus leos van a tener que colocar los puntajes debidos de cada uno de estos sumarlos y este es un documento muy necesario para que ustedes puedan postular para que puedan tener su puntaje debido y así competir por una plaza pasa por favor por ahí y bueno algunos tips para mejorar su postulación tengan una constante comunicación con su leo si es que tienen alguna duda pregunten ellos van a hacer su contacto directo en cuanto a toda la información que nosotros les brindamos así que adelante conversen con ellos para que no exista ningún problema y puedan realizar una postulación satisfactoria pues tienen ustedes bases de datos locales donde van a poder trabajar para que el registro sea menos tedioso ese tip es para su leo relación de puntaje con NMO en convocatorias pasadas si ustedes están como que dubitativos de postular a cierto país porque tal vez no te alcanza puntaje puedes verificar en nuestra página de Facebook hay algunas publicaciones sobre puntajes y sobre los chicos cuánto puntaje han necesitado para cierto país para que te des una idea pero de todas maneras es un poco variable en cada convocatoria el tip 4 es solicitar avales con tiempo llegues al último día de deadline para poder postular postula con bastante anterioridad porque es mucho mejor para tu salud mental y para la salud mental de tus leos y lo digo por experiencia clasificación de certificados la verdad es muy muy bueno que tú tengas guardados en carpetas los certificados que vayas a poder utilizar luego por ejemplo yo como postulante tengo mis certificados de cursos en una carpeta de actividades en otra de entrenamientos en otra y pues esto sirve bastante al momento de que yo solo tengo que anexarlos para mis postulaciones y bueno Brian creo que eso sería todo o pasa por favor bueno chicos preguntas creo que fue rápido esto muchas gracias chicos muy bien ahora si es que tienen alguna pregunta la pueden escribir pueden levantar su mano para que puedan contestar nuestros ponentes y una vez que hayamos terminado de contestar las preguntas mandaremos ya lo que es nuestro código y luego haremos la dinámica si tienen preguntas pueden hacerlas ahora nos aprovechen que tienen acá a nuestro querido Neo para poder hacer preguntas podemos responder las que deseen en cuanto al proceso de postulación bueno Brian nos preguntan ¿con cuántos puntos es recomendable postular? ¿qué recomendaría esto amigo? ¿una sí en ping pong? bueno en realidad yo recomiendo que postulen así ustedes no tengan tengan más solo el puntaje de nunca realizar un intercambio que son 20 puntos porque al menos ahora al estar en tiempos de cuarentena creo que es un poco más fácil que ustedes puedan acceder a un intercambio porque distintas personas que quizá antes les hubiese gustado postular ya no lo van a hacer pero de la misma manera otras se están animando entonces yo creo de que depende un poco de los países o sea obviamente para que ustedes puedan agarrar plazas sabemos de que por ejemplo países de habla hispana de Europa que bueno en este caso es España es un poco más solicitado ¿no? o sea ustedes requieren usualmente un poco más de puntaje para poder postular pero esto no quiere decir de que digamos en esta primera convocatoria se vayan a acabar todos entonces no perderían nada intentándolo con tan solo qué sé yo 20, 60, 80 puntos ustedes pueden agarrar una plaza que en realidad si es que se lamentaría mucho no haberlo intentado aunque sea porque no se sabe cuántos van a postular entonces pueden intentarlo con el puntaje mínimo que ustedes puedan tener y quizá lo logren y estarían ganando una gran oportunidad de un intercambio el cual también así como fortalece su inteligencia en cuanto a la medicina por sí porque están realizando un intercambio en otro país en medicina también fortalece su conocimiento a nivel social y cultural que ustedes puedan obtener al realizar un intercambio ok bueno después nos preguntan ¿las cartas hables se pueden estar pidiendo ahora y eso demora? en cuanto a lo segundo pues les puedo decir que este que lo segundo si demora va a depender de del trabajo y los requisitos que te pidan a nivel local hay algunas ALs que te piden que haga ciertos pasos anteriores para poder solicitar tu aval así que en otras si demora algunas horas en otras puede demorar como unos minutos así que va a depender mucho de ello y pues siempre tengan paciencia con sus oficiales locales porque ellos tratan de hacer sus cartas avales mientras están en clases o exámenes por eso pedirlo con tiempo es muy recomendable en cuanto a si se puede ir pidiendo ahora no, no se puede ir pidiendo ahora todavía en sí la convocatoria inicia el día 18 ya vamos a poder ir haciendo esa premisa porque ya estamos prontos a hacer algo en nuestras páginas de Facebook e Instagram así que atentos ahí ya podemos comentar un poco después ello hay palabra clave o código a eso podrían preguntarle a Elisa a Elisa sigan con las otras preguntas porque eso ya lo mencionamos ok los certificados de actividades de otras NMO se ponen en la carta aval amigo ya justo para eso también hay nuevos formatos en la carta aval va a todas las actividades que se ha podido organizar en su asociación local las actividades de otras NMOs se ponen en un documento resumen que también va a la parte de esa carta aval el cual ustedes bueno ustedes se los va a proporcionar su leo para que ustedes lo puedan llenar también con el certificado y bueno todo lo que les pide este documento resumen ok ¿cómo podemos avalar la última de FMCA virtual? pues en este caso ya se pidió que los certificados sean emitidos a cada uno de ustedes hay que esperar no hay que esperar un poco esperemos que pueda llegar a tiempo para que puedan hacer sus postulaciones correspondientes después disculpen cuando estaba viendo las plazas en otros países hablaban sobre 15 días de cuarentena ¿podrían explicar un poquito eso? Brian no sé dónde ha visto esas esas plazas en realidad hasta ahora no tengo información de otra que pida cuarentena para el mes en el que se vaya a realizar el intercambio entonces no sé de dónde he podido ver eso de 15 días de cuarentena no sabría lo si hay un montón de cosas que se mencionan en las exchange conditions te recomiendo que puedas hacerlo llegar a tu Leo a ver la pregunta más específica y tal vez la podamos resolver mejor luego ¿no? después de un proceso de postulación para el siguiente proceso tus puntos comienzan desde cero no no comienzo desde cero los puntajes no se reinician si tú postulaste por ejemplo en enero de este año y tenías 500 puntos pues sigues teniendo esos 500 puntos más todo lo que hayas hecho desde esa fecha hasta un día antes de la convocatoria o sea hasta el día 17 todo lo que hayas hecho pues va a contar para este la postulación si es que tú empiezas a hacer cosas del 18 eso ya no entra a taller o sea no va a contar como puntaje tú realizas actividades en el 18 19 20 pues ya no entraría en tu cartabal después si soy miembro de activo ML y aparte soy asista nacional ¿tengo puntaje de ambos? si reciben puntaje de ambos el único en realidad excluyente si es que ustedes fuesen miembros de su junta directiva consejo directivo local y a la vez quisieran considerar el puntaje de miembro activo pero si es que no si reciben el puntaje tanto de asistente nacional como también de miembro activo de su asociación local bueno si una actividad tiene créditos u horas académicas pero tiene otra denominación como taller ciclo etc ¿cuántos puntos tendría? bueno recuerden que lo único que se avala es lo que está mencionado en el reglamento si ustedes hacen otras combinaciones pues no están en el reglamento así que no están avaladas por ningún puntaje en este caso por más que tuvieran estas horas académicas entraría por ejemplo un taller en la parte de otros como ven otros no está avalado en la parte de superiores así que tendrían el puntaje si mal recuerdo de 5 por participar y de 10 por organizar ok el último creo me perdí un poco con tantos ítems si con respecto a los entrenamientos los que nos mandan certificados y las actividades regulares que ítems son Brian mejor le podemos mostrar tal vez la tabla con la diapositiva para que se pueda guiar o sea para que sepan qué ítems a cada uno de todas formas creo que pueden revisar el reglamento de intercambios que está en nuestra página de Facebook e Instagram y nuestro ISO como ven están en el 4.14 ¿no? sí como preguntaron la parte de entrenamientos y sesiones de Capacity Building están en el 4.15 y si es que son fuera de IFMS Perú están en el 4.16 los puntajes bueno nacionalmente es 10 para el entrenador y o facilitador y el participante recibe solo 5 puntos si es que es fuera de IFMS Perú bueno son 15 para el entrenador facilitador y para el participante son 10 y aquí está la parte de actividades del comité ejecutivo local relacionados a IFMS a comités permanentes locales y vicios de soporte locales de IFMS Perú es el 4.16 y bueno por organizador 15 puntos el ponente y el facilitador 10 puntos y el participante 5 puntos y también bueno esto va en la carta val bueno eso sería todo creo somos miembros de junta directiva de este año y aún no acabamos nuestro periodo se nos considera el puntaje no si ustedes son miembros de su junta directiva el puntaje recién empieza a contar cuando termina su periodo de junta directiva bueno no sé cuál sea el caso pero bueno depende más que todo de su asociación local cuando termine su periodo de junta directiva no puede contar antes el puntaje creo que esas son todas las preguntas o sea igual si tienen más preguntas vamos a estar un rato más acá gracias si chicos bueno si tienen más preguntas pueden ir dejándolas en el chat y mientras tanto voy a ir colocando ya el código para que lo apunten es ese de aquí bonito por favor apunten el código van a tener exactamente un minuto con mayúsculas minúsculas y número por favor lo apuntan si no no será válida la actividad y luego vamos a dar inicio nuestra dinámica ya chicos faltan 20 segundos y por favor no voy a estar pasando el código al privado así que apúntenlo y listo ya y ahora vamos a seguir con nuestra dinámica bueno nosotros en SOSEMUR siempre o casi siempre tratamos de que sean las sesiones un poquito más amenas por lo que les diré que ingresen a este link para poder usar el CAHOOT y que puedan contestar algunas preguntas ingresen ahí y yo ahorita voy a proyectar el código y nuestros y nuestros ponentes por favor van a ser nuestros van a resolver las preguntas al final si pueden listo listo y 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 en qué documentos se encuentra la tablet de puntajes de scopi y y y y y y y y así es en el reglamento de intercambios que es un solo reglamento para ambos comités y ahí se encuentra la tabla de puntaje siguiente a pd liderando la clasificación next maria es miembro activo de su ala durante cinco semestres cuánto puntaje le correspondería y y y y y y y y porque es un cinco semestre entonces es por periodo no el periodo usualmente es anual cinco semestres es son dos años y medio pero ese medio no vale así que son dos años y por eso son 20 20 y 40 puntos bien penguins el chapo ya pide el chapo siguiente cuál de las ciencias no contempla el aval de lejos y lo mencionaron A ver si es miembro activo de la Junta de Directivo Consejo Directivo de IFMSA Ya lo avala IFMSA Perú Así que, cierto Por si acaso, están escuchando Me corrigen si me equivoco Siguiente Penguin, APD, El Chapo y Canela Me parece conocida Están subiendo Siguiente, la siguiente pregunta Los certificados de Host y Contact Los va a emitir ¿Qué es lo que se llama? Creo que Elisa se murió ¿Estás ahí? Eli Bueno, creo que Rip con Eli Creo que se congeló Sí Bueno, podemos ir respondiendo a la pregunta que dijeron en el chat En caso haya sido Lore Interino En esos meses Porque nadie había postulado En una convocatoria ML Y recién en junio Hay otra convocatoria Y se consiguió un Lore ¿Quién tendría el puntaje? Bueno, va a depender de La Junta Directiva de ML A quién le va a signar el puntaje Recuerden que solo una persona por periodo Podría tener el puntaje Así que Conversen entre ustedes Y decidan Creo que es lo esencial Hasta que vuelva Eli Pueden hacer preguntas O Sí Ahorita vuelve Eli Chicos Hay un problema de conexión Así que ahorita está regresando Disculpe Hay otra pregunta chicos Creo Bueno En realidad Creo que depende un poco De cómo lo valoren Dentro de su asociación local O sea, si es que ellos deciden Otorgarle su certificado Por haber desempeñado el cargo O sea, en realidad No habría problema Pero si es que ellos No lo consideran así Pues no recibirían puntaje Eh, ya volvió Eli Sí, perdón Se me fue el internet Sí, perdón Volveré a compartir La pantalla Ardíaz por doquier Yo confío en ti Gana Ay, no Espérate Así Listo Ustedes siguen conectados ¿No? Los chicos Pero ya no suena Dice Si soy entrenador Y he dictado el entrenamiento Para el comité En fin Comité local Y es que me estoy evocando ¿Cuántos compasos debería tener? Sí, es por entrenamiento Dictado 15 puntos El chapo Está liderando Perdón chicos Me he quedado todavía con eso De que no tenía internet En pleno juego Ya, el chapo Liderando la clasifica Penguin Hard APD Y Canela Siguiente Si he sido host Me otorgarán ¿Cuántos puntos de intercambio? Seguiente Reminación En segmentos nuevos Así que Si 70 puntos de intercambio el Chapo, APD y Canela se fue para mí que gana el Chapo asistir a cualquier congreso me brinda puntaje para mi intercambio a cualquiera, cualquiera significa todo cualquier lado ingeniería economía solamente van a valerme los congresos y actividades que tengan algo que ver con la medicina, siempre y cuando tengan algún curso, por ejemplo que tengan ahora académicas o créditar el Chapo, APD y Pingüe si si he sido contact, tendré un puntaje de 45 puntos según el nuevo reglamento ¿qué pasó? no Chapo y Penguin esta es, me parece tus últimas oportunidades para igualar al Chapo si he organizado dos actividades en MIAL y asistí a una de la NMO y FMC de Spain tendré un puntaje de 25 15-15 por organizador y 5 por asistir a la actividad siguiente del Chapo y la última pregunta pregunta como di para adigerar un poco la tensión porque se me fue el internet vamos a ver entonces quién ganó el Chapo no el tercer puesto está ¿quién es? ¿quién es? voy a levantar su mano Pingüe y 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 Listo. Bueno, eso sería todo respecto ya a la dinámica y a la actividad, a menos que tengan alguna otra pregunta. Háganla ahora o que hayan para siempre. Después de media hora no quiero que me escriban al privado, por favor, preguntándome por los puntos. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces muchas gracias Brian, muchas gracias Frank por estar aquí hoy y ayudarnos con todo esto del tema de puntaje de intercambio, ya que porque se cambió la tabla es un poco complicado para los chicos, que no reconocen muy bien todavía cuáles son los ítems y qué corresponde. Y bueno, eso espero que les haya quedado claro a todos y ahorita entonces estaremos enviando el post-test. Recuerden que deben aprobar el post-test y deben de colocar el código que les he proyectado hace un rato, para que sea válida su actividad. Entonces, sin más que decir, vamos a mandar el post-test ahora. Muchas gracias Brian, muchas gracias Frank. Unas palabras. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación en realidad y a todos los que han podido participar. En general no se desanimen. Sé que esta tabla de puntajes quizás es un poco más larga, pero bueno, a la visibilidad y creo que está un poco más entendible, está más ordenada en cuanto a ítems. Entonces, la postulación también ahora va a ser un poco más fácil, creo yo. Entonces, los invito nada más a que postulen y participen de esta convocatoria. Tengan en cuenta que son más de 470 contratos, entonces va a ser mucho para que ustedes, o sea, son muchas las oportunidades a las cuales ustedes pueden acceder. Y nada, más que todo eso, Frank. Bueno, también agradecerle a Eli, a Nancy y a Susan Moore, por habernos invitado, para cuando quieran. Estamos acá para poder ayudarlos, capacitarlos en cualquier cosa que deseen. Y nada, cualquier duda, recomendación que tengan, siempre con su Leo, que es un contacto directo en todo lo que es intercambios. Y anímense a postular, que como dice Brian, tenemos un montón de plazas para ustedes. Y nunca es mal momento para poder...